El vayico, faca lave lave, faca lave lave que la pago es vaca malo, anga o ese singe toito malo El vayico, faca lave lave, faca lave lave que la pago es vaca malo, anga o ese singe toito malo El vayico, faca lave lave, faca lave lave che la pago es vaca malola Cereme y Cota Ulaná, Eta Luía mío no Amor, Koke y Lolo Tonga, Eta Luía de Más, Eta Luía de Teca, Eta Luía mío no Amor, Koke y Lolo Tonga, Eta Luía de Teca, 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 Eta Luía de Teca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!